En Canal 2, aire para toda la región, en duplex, vía internet para cada rincón del mundo con los amigos de Recuerdos FM 97.1. Y los hinchas de Central están agrandadísimos porque la victoria del Clásico 2 a 0 los dejó realmente muy bien posicionados. Y aparte de ver lo que pasó en la otra vereda, con lo que pasó con Bernardi, con el técnico, con el presidente, los H es seguir muy bien perfilados. Y estamos aquí nosotros con Ricardo Carloni en vivo y en directo para charlar, quien está a mi derecha es el vicepresidente Rosario Central y le agradecemos su presencia aquí, Ricardo, en Canal 2 del Cordón Industrial. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, bien, arrancaron con el pie derecho. Sí, sí, totalmente feliz, feliz por el resultado, feliz por el operativo policial que fue bastante positivo, salvo algunos problemitas que tuvimos que después lo pudimos corregir. Pero en general realmente fue todo satisfactorio, inclusive ayer estuvimos viendo la reserva y también salió victoriosa, le ganamos también a Ñuble 1 a 0. Así que, sinceramente, el saldo hasta este momento es totalmente positivo. ¿Qué viene, qué trae la nueva comisión directiva con Broglia, con usted, con Sefarati? ¿Cuáles son, si usted nos podría resumir, las políticas nuevas que se van a ver en el Central dentro de los primeros 100 días de gobierno, como se dice habitualmente? Primeramente, la apertura hacia el socio y la tan ansiada pacificación del club. Obviamente vamos a generar cambios administrativos importantes para así tomar, reducir el déficit que tiene nuestra institución. Se vienen cambios en nuestras inferiores de manera estructural y el centro de alto rendimiento, que seguramente a fin de año, bajo la conducción del profesor Massa, del doctor Massa y de Gustavo Grossi, se va a llevar adelante. Obviamente, en materia de contratación de fútbol profesional, también vamos a hacer un cambio, en donde nosotros queremos, justamente, que nuestro equipo esté formado por jugadores, principalmente los jugadores de nuestra cantera, y que los refuerzos sean verdaderos, y que cuando vos le pongas la camiseta de Central, sean titulares indiscutidos, y no nos tape ningún jugador de nuestra cantera. ¿Seguirá siendo el ADN el fútbol en Central, con el resto de las disciplinas que acompañan, en lo que es la institución, Club Atlético Rosario Central? Sí, por supuesto. Nosotros entendemos que Central es un club de fútbol, pero que tiene una vida social importante, y las disciplinas deportivas están en medio de ello. Por lo tanto, con respecto a la disciplina deportiva, ya estamos teniendo reuniones, distintas reuniones, donde vamos a generar, ya tenemos la decisión política de generar presupuesto independiente para que, justamente, vuelvan a brillar, como en época de antaño, que así sucedía. Nosotros nos sentimos realmente orgullosos por cada chico que viste nuestra camiseta, y así se lo hacemos saber a cada uno de los deportes amateur. Esto lo decimos porque aquí está la ciudad deportiva, en Baigorria, y hay hockey, hay tenis, hay fútbol infantil, y nos preguntaban, viene Carlón y lo promocionamos en el Facebook, y querían saber si va a haber también prioridades hacia otras disciplinas deportivas. No, no, sí, totalmente. Nosotros ya estamos trabajando en la ciudad deportiva, ya con un encargado que seguramente en esta semana se va a dar a conocer, y bueno, venimos con una serie de cambios, inclusive en las mismas instalaciones, pero bueno, esto no es mágico, lleva un tiempo de proceso. En central se llevaron adelante 30 años de desmanejos continuos que hicieron que justamente tengamos en este momento serios problemas en varios aspectos, que bueno, nosotros con trabajo, con honestidad, con transparencia, y con apertura sobre todo hacia el socio, que es el doradero y legítimo dueño del club, vamos a llevar adelante las distintas obras que ya tenemos planeadas desarrollar. Ricardo, volviendo al fútbol, ¿cómo está el tema Russo? Sé que se reunieron con el técnico, por ahí Broglia dijo, queremos que sea técnico únicamente, no también dirigente, ¿cómo está el acuerdo con Miguel Ángel Russo? La relación con Russo es totalmente óptima, cuando nosotros asumimos, hace 20 días atrás, tuvimos una larga charla donde le manifestamos nuestro total apoyo, es un técnico de jerarquía, que tiene un cuerpo técnico de jerarquía, y que creemos que dándole las herramientas necesarias, vamos a lograr el central campeón que todos queremos, bajo su conducción, que es lo que también decía Miguel. Claro. De cara al año que viene, usted me decía, trabajar en inferiores, pero también la gente por ahí quiere algún nombre rutilante, alguna incorporación de peso, ¿va a trabajar esta comisión directiva de cara al próximo semestre, ya en el 2015? Con respecto al refuerzo, ya estamos trabajando, y ya tenemos un nombre importante, ex jugador de nuestra institución, que seguramente en un tiempo más, una vez que finalice el campeonato, daremos a conocer, pero ya están las gestiones bastante avanzadas. ¿La Copa Argentina es el objetivo número uno ahora en lo que resta del año? Sí, por supuesto. Ya luego finalizado el clásico, y el primer partido nuestro que fue River, que tuvimos la fortuna de pasar las semifinales, estamos focalizados de lleno a la Copa Argentina, creemos que tenemos equipo técnico, y sobre todo hinchada, para lograr el campeonato que todos queremos. Hace más de 27 años que Central no logra un campeonato, un título nacional, y creo que este es el momento que nosotros tenemos que estar todos unidos para lograr ese objetivo. ¿Y financieramente qué club encontraron, Carloni? Financieramente encontramos un club totalmente desordenado, en donde le tenemos que dar un equilibrio y un orden, en donde la economía está muy mal, pero tenemos confianza y somos totalmente positivos, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, y creemos que estamos capacitados para revertir la situación. Hace ya más de 3 años que venimos trabajando con nuestros equipos de gestión económica principalmente, donde somos más de 150 personas en distintas áreas, y estamos totalmente convencidos. Yo siempre digo que el socio en su elección, en el sufragio, dio un mensaje contundente, en donde quería un cambio, y esa alternativa la vio en nosotros, y no nos firma un cheque blanco. Ahora tenemos la responsabilidad de demostrar que estamos a la altura de lo que es nuestra institución, que es el tercer grande. Con los ingresos que tiene Central, socio, publicidad, AFA, ¿se puede autofinanciar mensualmente? ¿Cierran las arcas para que no haya déficit mensual o anual, si quiere tomarlo de esa forma? Eso era un mito cuando decían que el club no era autofinanciable. No, no, totalmente se puede financiar, y justamente estamos desarrollando distintas acciones justamente para lograr recuperar, o sea, hoy tiene Central un déficit superior al millón y medio de pesos por mes, pero bueno, con las distintas acciones que vamos a llevar adelante en los próximos meses, seguramente que lo vamos a reducir drásticamente. Hoy los dirigentes tienen un flagelo, cualquier dirigente, el tema de la relación con la barra brava, y si la gente también votó a la lista de suya, la de Broglia, era porque había claramente un compromiso de esterrar a las barras bravas del club. ¿Cómo está este tema? Sé que tuvo algunas agresiones usted hace un tiempito atrás en su auto particular. Sí, sí, yo a ver los actos de violencia que he sufrido no los vinculo a la barra, los vinculo principalmente a los, bueno, a los hechos de inseguridad que lamentablemente está viviendo nuestra sociedad, pero con respecto a la barra, esto no es un problema de Central o de los clubes, esto es un problema nacional y hay que tratarlo en otros niveles. Nosotros vamos a apoyar y aportar todo material, todo lo que se considere necesario proyectos para que justamente podamos elaborar un camino junto con el Estado Nacional, Provincial y Municipal, para tratar este flagelo que realmente nos preocupa a todos. La chance, en alguna oportunidad, la antigua comisión dijo construir una tercer platea sobre el río Paraná. ¿Es demagogia, es humo para la hinchada, o hay alguna posibilidad de agrandar el gigante de Arroyito? Mirá, es cierto que Central, y ya lo vimos también en el clásico, que el estadio ya no está quedando chico, necesita la tercera bandeja, pero primero queremos lograr recuperar la institución en lo institucional, en lo económico y en lo deportivo, y allí sí, a partir de allí también, empezar a trabajar en la tercera bandeja, que obviamente es un tema prioritario, que lo tenemos en carpeta, pero hoy lo urgente es volver a recuperar la institución, lo que se está llevando adelante, y los gestos que ya estamos dando, porque ya hicimos la primera asamblea informativa, cada tres meses los socios podrán tener una asamblea informativa donde podrán expresarse, y la comisión directiva le va a dar un informe, y todos los días miércoles, de 18 a 21, como el día de hoy, van a estar los dirigentes justamente, para responder todas las inquietudes que necesite el socio que se acerca a la sede. Sé que en la semana resolvieron algunas cuestiones monetarias con el plantel, ¿no? ¿Primas, atraso de sueldos que había, que heredaron ustedes de la antigua comisión? Sí, sí, había atraso en los sueldos, que ya lo hemos solucionado, y bueno, los premios también de cara hacia el futuro, así que eso ya le dimos la tranquilidad al cuerpo técnico, a los jugadores, que ese tema ya está totalmente solucionado. Bueno, venimos de un clásico, lo ganó Central, tres clásicos consecutivos, pero nunca se puede jugar un clásico de verano. Intentaron, no se pudo dar, estaban los jugadores en la cancha, otra vez el tema de violencia lo tiró para atrás. ¿Se podrá establecer ahora usted con Lorente, nueva comisión en Central, Lorente, presidente de Niul, alguna negociación para que se juegue el partido más importante, yo creo, del interior del país, más allá de los dos partidos oficiales por año? Mira, yo vengo manifestando en los distintos medios que somos dos instituciones rivales, pero no enemigas, y que tenemos que defender esta fiesta, que es la gran fiesta de la ciudad, principalmente se defiende sin violencia. Para ello hay que empezar a desnamatizar todo lo que genera, todos los mitos que generan los clásicos, por lo tanto, en comisión directiva ya estamos convencidos que debemos llevar adelante clásicos en los meses de verano, y en la cual ya hemos hecho un primer contacto principalmente con el vicepresidente primero de News All Boy, en el cual quedamos a futuro dialogar este tema, pero nosotros creemos que es prioritario y necesario para que justamente se comience a desdramatizar. Es un partido de fútbol, que si bien nosotros ahora estamos contentos porque venimos de una racha ganadora y la disfrutamos, pero también entendemos que es simplemente eso, nosotros tenemos que desterrar la violencia. Absolutamente. Somos un canal regional, estamos en Bermúdez, Bahía Guerra, Beltrán, y hay muchas filiales, y cuando anunciamos su presencia nos decían si en las filiales se podrá volver a vender entradas, se podrá volver, en Bermúdez particularmente me preguntaban sacar bus colectivos para ir afuera, a Alejados de Rosario, es una política desde el foro también instrumentar y otra vez darle vida a las filiales del interior. Y para nosotros la filial es esencial, porque es la cara de central en las distintas localidades, y le vamos a dar la importancia que realmente merecen, porque entendemos que no han sido tratados de la misma manera. Por lo tanto, seguramente vamos a tomar determinadas acciones también, que en los próximos días, a partir del secretariado de filiales, se van a estar reuniendo con las distintas filiales que ya lo están haciendo para tomar esas medidas y otras más que son necesarias para recuperar la filial y la identidad, filiales, peñas también, todo lo que tiene que ver con la imagen de Rosario Central en las localidades, en los barrios. De cara a lo que se viene, ¿la Copa Argentina-San Juan es casi el sitio que se va a disputar el partido semifinal contra Argentinos Juniors? Sí, sí, eso quiero aclarar, porque muchos hinchas nos manifiestan si no se puede cambiar la sede. Para Córdoba, que es más accesible. El tema es que esto lo tratan las distintas gobernaciones y compran la plaza. En este caso, la plaza de la semifinal estaba comprada en San Juan y Formosa y nosotros, obviamente, hicimos fuerza para que sea San Juan. Ahora, en la final vamos a ver, seguramente vamos a estar dialogando si Dios quiere, logramos acceder a la final junto con la otra institución que se corone finalista para ver la posibilidad de llevarlo a Buenos Aires o a Córdoba también. De cara a lo que se viene, al futuro, la gente votó al foro porque entendía, muchos socios hablaban conmigo, queremos que sea un Vélez, queremos que sea un Lanús, pero con mucha más gente, con mucha más convocatoria. ¿Es así lo que tiene el objetivo trazado institucionalmente que se fortalezca la entidad, más allá de los nombres personalistas que siempre, Vesco, Usandizaga, manejaron los destinos de Central? Totalmente. Nosotros hemos mantenido muchas charlas con directivos de Vélez, Lanús, tenemos muy buen diálogo, entendimos bien el trabajo que han llevado adelante por tantos años y hoy realmente le han dado sus frutos y bueno, creemos totalmente en ese tipo de institución para nuestro Rosario Central, si bien es cierto que Central es mucho más grande que Vélez, que Lanús, tiene mucha más exigencia, hoy tenemos claramente la exigencia de lograr un campeonato porque obviamente nos hace saber, nosotros mismos somos hinchas, somos socios de Central y queremos verlo coronar campeón, hay más de 3 generaciones de chicos que no la han visto a Central campeón, entonces, por supuesto, estamos focalizados en ese tema, pero nosotros debemos lograr un equilibrio institucional, recuperar la institución, lograr pacificar, porque realmente en Central siempre se generaron internas que nos devastaron institucionalmente y eso se hace con diálogo, con construcción de todos los sectores que estamos convocando y eso es lo que aspiramos, lograr pacificar el club y lograr un equilibrio y un orden que nos permita partir de allí lograr los éxitos deportivos que nos merecemos. Hablaban de la Ciudad Deportiva aquí en Baigorria, el contrato con Tiro Federal se ha terminado, se ha interrumpido. No, no, el contrato con Tiro Federal continúa, sí, sí, todavía, o sea, Carlos Dávola, que es el presidente de Tiro, había manifestado en su oportunidad que lo iba a dar de baja, hasta ahora no nos llegó ningún telegrama al respecto, lo que nosotros lo estamos evaluando y seguramente acá a 15, 20 días vamos a emitir una opinión al respecto. Bien, ¿y Arroyo Seco? En Arroyo Seco realmente las instalaciones están bien, nosotros hemos dialogado principalmente con Miguel Russo, él se siente totalmente cómodo con todo el predio, pero bueno, le vamos a dar un impulso importante a toda la región con respecto a ese predio. Perfecto. La última, tiene que ver con los fondos de la AFA, muchos estaban hablando de un aumento de la AFA a los clubes de fútbol. ¿Central podrá equipararse, no digo a Boca River, pero a Racing, a Vélez, a Lanús, y no a Defensa y Justicia, a Argentino Junior? Sí, Central hoy está en el tercer lote, que lamentablemente en ese momento no se defendió la postura, no se defendió bien la postura, y estamos en ese lote, justamente con lo que vos me nombrás. Ahora hay un nuevo reposicionamiento luego del fallecimiento de Grondona, en donde obviamente pretendemos recuperar el sitio que Central en algún momento tuvo, y obviamente con respecto al ingreso, a ver, no puede ser que Central perciba los mismos ingresos que equipos, que los respeta, pero que son mucho más chicos que el nuestro, como Defensa y Justicia, que obviamente esto también de injusto. Por lo tanto, nosotros ya estamos dialogando con respecto a ese tema, y vamos a ver si en el futuro podemos, en la nueva redistribución que Central, como así también Newell, son las dos instituciones que en forma conjunta trabajen para justamente subir un escalón. Ricardo, ahí tiene el hincha de Central al socio, mensaje final de su presencia aquí en Canal 2. Nosotros no prometemos campeonato, pero sí prometemos que a través del trabajo, de la humildad, de la honestidad, y de recuperar la institución, en el futuro podemos lograr títulos, que es lo que la gente nos pide, pero también recuperar la vida social que tiene nuestra institución, que es esencial para cada uno de los socios que disfrutan nuestro club. Así que entendemos que no nos han firmado un cheque en blanco, y entendemos que tenemos que estar a la altura de la responsabilidad, y nos sentimos capacitados para que es justamente llevar a Rosario Central al lugar que nos merecemos todos. Gracias por estar aquí, lo esperamos en este canal, aquí en la región hay más de 100.000 habitantes, muchos hinchas de Central, así que permanentemente, si puede, si la gente lo permite, venir a contarles informaciones de Central. Bueno, agradecido soy yo, hasta cualquier ocasión aquí estaré presente. Gracias. Ricardo Carlone, vicepresidente de Central, pasó en exclusiva por la pantalla de Canal 2. Última pausa, estamos cerrando esta emisión, como hace 18 años. Gracias. 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 Gracias.